Ya señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Urien Timber, no sé cómo se pronuncia, es un jugador alto, es elevado, medio, cosa que no me agradó mucho, 3, 4, bastante bien el 4 por la cuestión del salir bajo presión. El jugador puede funcionar como defensa central, defensa derecho, como defensa derecho no lo recomendaría como defensa, bueno sí lo recomendaría pero creo que central es lo suyo, ¿sale? El jugador tiene buenas características en general, ritmo, el regate, la defensa, el físico, rasgos del jugador no tiene, pero vas a ver que es un jugador que es rápido y que tiene una inteligencia artificial bastante decente como para quedarse en su posición a pesar de que es elevado en ofensivo y que es un jugador que mientras, y eso lo recalco porque yo tengo esa mala maña de seleccionar el jugador, sacarlo o hacer una carrera y después soltarlo. Tengo esa maña, ¿sale? Es una de las cosas que me afectan bastante a la hora de defender, pero mientras no lo muevas de la posición, mientras no lo saques y después lo dejes a lo que Dios quiera, el jugador es un buen jugador. Tiene buenas carreras, tiene buenos seguimientos, bajo presión es bastante decente, en especial por ese 4 de pie débil. Pero bueno, vamos a checar la cuestión del jugador, 245 mil monedas es un jugador caro, sí, pero creo que está dentro de lo, para empezar es de los, del mejor defensa central de la, de la, este, del aire divisa, ¿sale? Y en segundo, si nos vamos a alguna, bueno, de hecho ahorita la carta las vamos a ver, el 245 mil monedas es elevado, sí, pero creo que sí los vale. Obviamente si pudieras conseguirlo por menos, 200, 180, pues estaría perfecto, pero ya es hablar de, de, de hacer un snipe en una carta de este estilo. Otro detalle con el jugador, bueno, no tiene la mejor liga, pero sí la mejor nacionalidad, una, una nacionalidad bastante utilizable. El jugador lo ocupé en el primer tiempo con catalizador y a pesar de que se notaba un poco más rápido, obviamente el, 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 esto lo fue por cuestión de, 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 de presupuesto, porque el jugador debería de ir en, en, en sombra. El jugador, en teoría, en controlado, bastante decente, en ancla también bastante decente, es el mismo jugador, lo único que cambia es el estilo de carrera y si estás en la generación pasada o en la generación actual de, este, de tu consola, ¿sale? Porque en las dos funciona bien. Lo probé más con ancla, me gustó un poquito más con ancla, con controlado también funciona, pero, eh, por la cuestión del, del físico, del dribbling, pero depende básicamente del, del, de tu consola. Ah, creo que vale la pena, eh, sí, creo que sí, si lo llegas a, a conseguir o si te llegas a salir adelante, si lo piensas comprar y, y piensas cambiar toda tu plantilla para, para darle química, probablemente no sea la mejor idea, tiene que entrar naturalmente dentro de tu, de tu, de tu plantilla. Ahora, con respecto a cartas similares, para mí Van Dijk va a ser el defensa central meta por definición. La manera en cómo responde, la manera en cómo corre, la manera en cómo cubre, cómo hace seguimientos, es de lo más top que van a encontrar. Ahora, ahora, si lo pongo en perspectiva, obviamente Timber no hace lo mismo, eh, tiene, a veces cuando va realizando un seguimiento y tiene que corregir la, 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 la carrera, sí, se hace como que una pequeña curva mientras que Van Dijk se movía al, al momento. Era como si agitaras una maraca, o sea, todo se regresaba al, al, al mismo lugar, lo cual era bastante bueno, pero de entre, si, si lo pongo en perspectiva con otras cartas de la misma nacionalidad, pues realmente no, no hay ninguna, o sea, Don Fries podría ser un jugador similar, 19 mil monedas, pero no sé cómo esté al día de hoy, no lo he probado. Este, el, el, el Vandeven, eh, 15 mil monedas, sus también de 85, tampoco lo he probado. De hecho, las que sí ha probado, es, eh, a, Gertruida, este, Kazanjuhiro, Vindal, y Gulit, y ninguno se acerca. Entonces, de las cartas que tienes disponibles, están entre los mejores de la nacionalidad, porque Matais Delic, no lo he probado, eh, provee a Timber, no hice, el otro Timber. que creo que es su hermano, no hice el review desafortunadamente Akep ya no lo puedes conseguir Warehorse creo que sí pero no me agrada el ritmo que podría funcionar pero no me agrada el ritmo y de ahí en fuera pues realmente no hay o sea, es de las mejores cartas neerlandesas que hay pero bueno, ya me extendí el jugador creo que sí vale la pena creo que tiene buenas cualidades, nada más es cuestión de hallarle la forma y no sacarlo de su posición pero bueno, vamos a mostrar lo poco que hice con él dentro del juego y regreso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y trato de comentar sobre ello, pero estaría bien que otras personas pudieran dar su punto de vista. Entonces, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.